El 18 de octubre es el día, use su crédito con inteligencia. Get smart about your credit de la American Bankers Association. Y por eso, hoy nos acompaña Antonio Barbosa de Wells Fargo para platicarnos sobre la importancia de este día y también de cómo manejar nuestro crédito con inteligencia. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Gabriel. Gracias. Y bueno, caray, nosotros escuchamos que el crédito es bueno para rentar, para comprar, casi casi para vivir. Y queremos saber por qué es importante el crédito. Pues muy bien, exactamente como tú lo mencionas, el manejar inteligentemente el crédito, pues no nada más te va a ayudar a tener una tarjeta de crédito, a hacer compras con crédito, ¿no? Cuando vas a rentar una casa ya te van a checar tu crédito. Muchas veces cuando vas a pedir un trabajo también checan el crédito. Entonces, el manejo inteligente y tener un buen crédito es muy importante para el éxito financiero en este país. Ahora, ¿qué nos podrías recomendar para administrar bien nuestro crédito? Bueno, pues además de, la primera recomendación sería tener un presupuesto, saber cuánto ganamos, cuánto gastamos. Y luego, pues lo demás, una de las recomendaciones sería que cuando escogas tu tarjeta de crédito, pues checar muy bien cuál es el interés, si esa tarjeta de crédito tiene un pago anual, pagar puntualmente la tarjeta de crédito mensualmente, y pues no gastar más del límite de la tarjeta. Claro, y siempre es muy, como comentas, siempre es muy importante leer, porque de repente nos salen las sorpresas, ¿no? Esos cargos que dices, ¿y esto qué es, mano? No sé. Así es, Antonio. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de con esta valiosa información. Y usted en casa, toda la información está apareciendo en pantalla en este momento para que visite Wells Fargo más cerca de usted. Yo soy Gabriel Sotelo y nos vemos pronto. ¡Gracias!